Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Genera una percepción de que realmente las cosas están mal. Y luego creo yo de que el evento político que se da cuando llega el señor fiscal general y el comisionado para la seguridad al día del ataque al hotel, realmente creo de que los ha fortalecido. Que pretende llevar a la ciudadanía a una percepción de que la situación es grave y que hay que proceder a aceptar un diálogo o una tregua. La población no quiere escuchar en este momento al ministro de seguridad. No quiere escuchar al señor comisionado presidencial para la seguridad porque son los dos actores políticos del gabinete de seguridad. O sea, la población necesita en este momento que su presidente genere esa confianza y esa certidumbre. El estado se puede volver incapaz. Como dijo el monseñor José Luis de Cuaral, un estado fallido. Podríamos llegar a eso, podríamos llegar a eso. En mi apreciación, amparado en conocimiento técnico, amparado en lo que es la academia, tanto del ejército como la policía militar, la policía civil requiere un componente reactivo. Lo que necesita El Salvador en este momento es un plan contundente de reacción y de recuperación de territorio. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.